Su apoyo les va a quitar algún programa o de que ya no los va a atender dándoles su certificado parcelario o alguna firma inclusive, siempre ha puesto muchos peros o así lo que le corresponde al señor comisariado y por eso ya estamos hartos y queremos que las autoridades competentes volteen a vernos para que podamos solucionar este problema, porque el problema no somos nosotros el problema son las autoridades que tenemos en nuestra comunidad desafortunadamente estas autoridades solamente se han enriquecido con la ayuda de los pobladores ¿por qué? porque siempre los han manipulado y hasta la fecha estamos viendo de que ninguna autoridad se ha acercado a nuestra comunidad para ver qué es lo que realmente necesitamos en la comunidad por ejemplo ahorita con las lluvias nuestras calles están desechas la verdad es un lodazal, inclusive en las calles se han quedado hasta camionetas pues sí, ahí atascadas ¿por qué? por de tanto lodo que se suscita dentro de las calles entonces ese es nuestro pensar y nuestra inconformidad también le aclaro a las autoridades de que realmente yo no soy enemigo de nadie de que ellos me vean como enemigo por pensar diferente, por actuar diferente ese es el problema de ellos pero yo hasta la fecha y junto con mi comité nosotros no somos enemigos de nadie nosotros somos siempre amigos de todo el mundo para poder solucionar estas cuestiones yo siento que ya para un diálogo realmente ya no estamos para diálogos ya hemos platicado mucho con ellos pero hasta el momento han hecho caso omiso para darnos una solución o al menos yo siento que deberían de tener dignidad de decir ¿saben qué? pues la verdad me equivoqué y les pedimos una disculpa pero hasta el momento no ha habido respuesta de ninguna de las dos partes entonces si las autoridades no voltean a vernos realizaremos esa actividad de bloquear la carretera San Sebastián Chicontepec